Toda leyenda tiene su templo en el cual guarda las memorias épicas de todo su legado, tal es el caso de Antonio Latota Carvajal y el Estadio La Martinica, el cual abrió sus puertas en 1950 y no precisamente para el Club León, sino para el San Sebastián, que por ser el primer equipo descendido en México le dejó el derecho de resguardo a la fiera, que por más de 10 años vivió grandes historias con dos títulos de liga incluidos, hasta irse en 1966 al Estadio León. Hoy el viejo recinto está siendo demolido para abrir paso a la modernidad de la urbe guanajuatense, es por ello que don Antonio se despidió con alegría y gratos recuerdos de este lugar con el que prácticamente fue uno mismo. Pues sí, me da sentimiento, agradecido con la gente que me trajo, agradecido con la gente que nos veía jugar en esa época, que era muy diferente a la actual. Todos, todos, todos los años que estuve aquí, que fueron muchos, incluso como entrenador, todos fueron muy agradables, obvio, obvio, entiendo al público cuando las cosas no se dan. No, no, las cosas, la historia habla, pero las cosas deben cambiarse. Fue en la Martinica donde precisamente Carvajal engrandeció su legendaria carrera y por ese mismo agradecimiento de lo que vivió en este inmueble con la fiera, donde además recibió sus convocatorias con selección mexicana para alcanzar su récord, que le dijo que no al club más grande de la historia. El Real Madrid me invitó a jugar, no quise, no me arrepiento, no porque no me hubiera sentido capaz, sino porque me he preciado y perdón que lo diga agradecido. Si a mí en León me dio la oportunidad de seguir mi carrera, ya que yo jugué en el España, pero por situaciones políticas, se acabó ese equipo, nos venimos aquí a jugar a León, cinco compañeros, y dije toda mi vida futbolística a León. Chivas me invitó, el Oro me invitó, etcétera, etcétera. Además, como voz autorizada, el Cinco Copas habló fuerte de la actualidad de la Selección Nacional Mexicana y avaló la continuidad de Juan Carlos Osorio. Es nuestra selección. Me pregunto, ¿les interesará a los seleccionados las goleadas? ¿Las sentirán en verdad? Yo me pongo en el caso de Ochoa. Yo si hubiera estado ahí en la selección esta, a que estuviera más cerquita, lo hubiera mandado, ¿sabes a dónde? Como lo hacía aquí, me metían un gol por culpa de alguien y la defensa más cercana estaba en media cancha. Yo me inclino porque sigue al señor Osorio. A ver, otra vez, ¿dónde están los entrenadores que han estado en la Selección Mexicana siendo mexicanos y siendo exitosos? ¿Qué hicieron? Hablamos del piojo. Si gracias a que nos pusieron un flan, si te acuerdas, la última eliminatoria, que los agarraron del llano y representen, no me acuerdo a qué país, ¿verdad? Con eso pasamos al Mundial. Caramba, caramba. Hay que ser realistas, hay que ser crudo, no que tijera, no amargado, no al contrario. Yo estoy feliz de mi vida, feliz, agradecido al fútbol, ¿verdad? Pero sí, tenemos que reconocer que no estamos a la altura, que cacaraqueamos. Los jugadores también, que en verdad, caray, insisto, 11 goles en dos partidos, caramba. Y por último, con un gracias muy fiel a su estilo, es como la leyenda Antonio Carvajal se despidió de su casa, de su querida Martínica. Gracias, así de sencillo, ¿no? No necesito decir más gracias, pero un gracias en verdad, con sentimiento, con agradecimiento. No, gracias, gracias, no, 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 no. Gracias, Martínica, punto. No se puede quejar porque le di todo. Creo que quedó muy claro. Aquí me ayudó ella, yo también di todo para que se siga hablando. Después de 51 años que me retiré, se sigue hablando de la Martínica. Gracias. Así. Gracias. 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 Gracias.